Seguimos con más noticias, locales y residentes del estado de la Colmena no se encuentran muy convencidos de que el operativo Río Grande y en el cual se estarán invirtiendo cerca de 67 millones de dólares vaya a funcionar. En una encuesta realizada por utahpolicy.com, solo 32% de los encuestados dijeron estar optimistas de que esta medida funcionaría, mientras que por otro lado el 61% dice que no cree que funcione, tan solo un 8% dijo no tener ni idea, debido a que los grupos religiosos están muy involucrados con la ayuda a personas sin hogar, algunos grupos se incluyeron en la encuesta, por ejemplo, tan solo el 38% de los miembros de la iglesia SUD dijeron que sí creen que funcionaría, mientras que el 52% dijo que no. Al preguntarles a otros grupos religiosos, el 72% piensa que no funcionará. Hacemos de esta manera. Hacemos de esta manera.